Un enfrentamiento entre civiles armados en Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, dejó como saldo nueve muertos la mañana de este viernes. Entre los muertos por la balacera en la colonia Las Huertas se encuentran dos elementos de la Fiscalía Estatal, seis presuntos delincuentes y un civil. El enfrentamiento ocurrió entre elementos policíacos estatales y personas armadas. Medios de comunicación locales también reportaron varios heridos por esta balacera, de la cual se viralizaron varias imágenes y grabaciones en redes sociales. Personal de la Fiscalía Estatal se encuentra en el lugar. Evita la zona y cede el paso a vehículos de emergencia. Pidió la Fiscalía de Jalisco a los ciudadanos cercanos al sitio. La situación ya se encuentra controlada por autoridades estatales.